Mientras Están en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz su primo grito, lo golpeó en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. Tenemos que ver la vida y entenderla. ¿Esa persona toma de vida literalmente? ¿Tuvo que ponerlo en pañales y ponerlo en un pesebre? La parte importante, la parte importante. No había lugar en la sala principal. ¿Qué es lo principal de su cuerpo? ¿Qué me dice? ¿Qué hora o qué parte de su cuerpo existe para hacer con el interés de morir? El corazón. El corazón. Yo me pregunto si esta noche o mañana o si no se hace tarde, si el Señor va a tener que nacer en otra parte, porque en el corazón, en la parte principal de la sala de sí, desde su familia, no había lugar para mí. Yo soy lugar para mí. Yo estoy, no es que yo soy, no es que yo soy un santísimo mujer. Pero cuando yo he aprendido a vosotros al Señor, yo le doy al Señor un lugar. Yo he aprendido a dar al Señor un lugar. sí, yo les digo varias horas en internet o a la tele o a comer me digan que no, ¿verdad? yo tengo que en el día en el día tomar la palabra de Dios yo tengo que en el día ahora mismo traer unos libros preciosos ahí, tomélos a mí me encanta, yo disfruto leer la palabra sobre Dios, a mí me encanta es que casi un día yo estaba en otra iglesia y cuando comencé a leer la palabra de Dios y conocer mi fe y conocer mi fe se ve con la fe más fuerte yo era un católico dominguero me sentaba en la pista ya después de media hora y se va a decir ¿y cuándo se va a acabar esto? para yo irme a acostar en el verano poco a poco me di cuenta que no, que estaba hablando del Señor solamente un bien piso de mi cuerpo de mi tiempo y no lo dejó nacer en la sala príncipe en mi familia al principio era más viejo que esta dinera que para acá que para acá cuando y que mire mis niños son los primeros de los abuegos tienen la casa lo que había estado en mi casa ahí no caben hay demasiado hay demasiado demasiado fue muchas cosas muchas cosas y los otros hace unos dos años dicen es que aquí estamos enseñando a los niños es que la navidad es fuego, 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 fuego llegamos o es la navidad que el Señor va a nacer miren miren venden casete de niños del nacimiento venden cosas de niños para enseñarle yo no voy a esperar que mi hijo esté grande para enseñarle a Dios porque no va a querer la navidad no es regal y toda esta cultura preciosa que tenemos nosotros los puertorriqueños los puertorriqueños los puertorriqueños tenemos los anilados o el atalco navideño que uno de los que está tranquilos y comienza el ojo donde está y entra cábrame la puerta porque dice atención ábreme la puerta que quiero yo como caribeño el mes entero hasta que uno comienza ya en el primero de noviembre navidad mil cosas claro a mi mi pueblo es un pueblo bien católico y que le da todo esto por lo que es el pueblo allá afuera nosotros tenemos que decirle la navidad no es esto la navidad es preparar el camino del señor para que lo das la marca en el corazón yo llevaba a guinarnos si no me das de la ley yo no y damos de la sigla de la ley yo no no ahora el hermano me dijo quiere hablar de la gente van a dar una postada y yo por favor por favor déjame aquí quiero compartir la palabra de Dios para mi señor y cada quien intento más que sea el número uno mi vida quiero desprender esto de nuevo San Lucas 12 estaba aquí en el y llegó María en el momento del barrio dice que lo volvió a engañar y lo acosó en un pezón yo sé que ninguno de ustedes acostaría a su niño en un lugar que no fuera higiénico acabado de nacer es una chiquitita de tres meses vemos tres niñitos cuando van a ser niño ponemos ese cuarto impecable las cosas más bonitas ¿verdad? María ¿usted cree que nuestra Padre María no quería que su hijo naciera en una habitación límida con las toallas lavaditas ¿verdad? cuando yo era taparlo con un baño limpiecito que no tenga ni un microbio o ni una bacteria porque se enferma y ponerlo ahí no tuvo que ponerlo que había un burro y una vaca y cerdos y peste ahí nació Jesús cuando se hizo hombre Cristo es el hombre porque Cristo es el hombre los judíos que lamentablemente siguen esperando a Jesús piensan que viene un rey fuerte con un ejército tanto que no va a liberar ay mis hijos hace dos mil doce años cuando el Señor apareció un niñido y se salvó y se libró por el pecado y la muerte no es de ser libre por tierra Jesús se hizo niñido cuando dijeron Mateo dice que se lleva los judíos este es dice dominicano va a seguirlo es un niñito como que es Jesús esperamos un rey que nos va a liberar 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 Gracias.